31 de mayo, visitación de la Virgen. Lucas 1, 39-56. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa. Se puso en camino y fue deprisa a la montaña, lo que significa dejar las prioridades que uno tiene a nivel particular, postergarlo, dar importancia a la necesidad de la otra persona que está fuera de mí. Necesidad de alguien en concreto, su prima Isabel, una anciana, necesitada de ayuda y compañía debido a su estado de salud. Y fue deprisa. No hay pausa. Deja todo y corre hacia donde Isabel la necesita. Y deprisa significa que no hay tiempo, que no se detiene para analizar la conveniencia o no. sencillamente la necesitan. Y María va. Servir a los demás, visitar, queda definido en este pasaje evangélico. Significa dejar tus prioridades y hacerlo con rapidez. Y aún la escena del encuentro añade rasgos. Con alegría, transmitiendo alegría y contando con el Señor. La criatura saltó de alegría en su seno. María aclamó, se alegra mi espíritu, porque Dios me ha mirado, se ha fijado en su esclava. Él hace obras grandes. Desde el servicio al necesitado, la alabanza al Señor. Alabanza y acción de gracias. Y también el anuncio de la justicia verdadera. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Hoy el Señor nos invita a abrir los ojos hacia las realidades y personas que nos rodean y ponernos a su servicio con prontitud. Que hoy el Señor te bendiga. 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 El Señor te bendiga.